Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video, si estás tu primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas próximos videos míos. Hoy como pueden ver hice el maquillaje de Coraline, este maquillaje fue inspirado por varias chicas. Voy a dejar el vídeo que más o menos seguí como guía para hacer este tutorial y desde el año pasado quería hacer este maquillaje pero como que no me animaba, no sé por qué, bueno tal vez porque no tenía la peluca o así las cosas o no me sentía capaz, no sé la verdad, pero este año dije no, lo voy a hacer y pues como pueden ver aquí está el resultado, la verdad me gustó muchísimo, me divertí mucho cuando me puse la peluca y todo, fue así como de ¿qué? sí, como que ya pues todo junto el disfraz, no, sí da como que más el efecto y creo que es todo, espero estén teniendo un bonito día, una bonita semana, espero les guste mucho este video y si fue así no olviden darle like y comentar abajito. Si quieren saber cómo fue que hice este maquillaje sigan viendo este video. Vamos a empezar por cubrir nuestras cejas, si quieren que haga un vídeo explicando mejor paso por paso cómo es que las cubro, déjenme saber y lo haré aparte. Después de cubrirlas tomo un corrector, ustedes saben que me gusta el de NARS y este es en el tono Macadamia y estoy poniendo sobre las cejas para cubrirlas mejor y así hago varias capas sellando, poniendo corrector, sellando hasta que pienso más o menos ok, ya se cubrieron mejor las cejas. Después de esto tomé dos bases, son de Make a Forever Foundation Ultra HD Stick en los tonos Y335 y Y245. Para que difumine mejor la base como es de barra, también puse un poquito del ABH Glow Mist, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como el MAC Prep and Prime y ya después tomé una brochita y empecé a difuminar la base entre toda la cara. También agregué un poquito de la base entre las cejas que acabamos de cubrir para que dé más cobertura porque esta base sí que es de más cobertura y creo que me gustó más el efecto. Y ya solo sellé encima de las cejas con el polvo traslúcido de Fenty Beauty y este es en el tono Butter. Después de ahí tomé el mismo polvo y de una vez sellé completamente la cara ya que no vamos a agregar más productos líquidos y ya los demás serán de polvo. Y también rocié un poquito más mi cara con el mismo spray que había puesto anteriormente. Ahora para las cejas, esto sí es un poquito más complicado, pero básicamente tomé de las partizitas de mi ceja que aún podía ver donde se levanta el huesito de la ceja. Quiero que sean un poco más delgadas y un poquito más rectas las cejas y más alargadas que mi ceja natural. Entonces esto sí para explicarlo pues es difícil, pero hay más o menos, tú vas haciendo la guía como de tu ceja y solamente la alargas un poquito más al final. Estoy utilizando el lápiz de Anastasia Beverly Hills y este es en el tono Dark Brown o Medium Brown me parece, creo que era Medium Brown. Pero no me gustó tanto como quedó porque se veía como medio gris, pero igual me sirvió de guía. Así que ya después por encima para que diera más como al tono de las cejas de Coraline utilicé la paleta de Anastasia Beverly Hills que es una de sus paletas para rubor. Y este es el trío de Cocktail Party y este es en el tono Vegas. Y igual ya nada más lo coloqué por encima poquito a poquito porque no daba para mucho el producto. Así que sí me tomó un poco de tiempo para rellenarlas, pero al final creo que sí dio el efecto deseado. Ahora el botón que utilicé lo compré en Walmart en la sección de creaciones y crafts, no sé cómo se dice en español. Pero son muy fáciles de encontrar, ya nada más encuentras el que quieras para el tamaño de tu ojo. Y aquí ya nada más tomé una guía más o menos que al final pues ni me sirvió, pero ahí hice mi guía. Y estoy utilizando la paleta de Mayron para rellenar el ojo que no llevará sombras ni nada de negro para que los huequitos del botón cuando estén encima no se vayan a ver por encima. Y aquí nada más estoy sellándolo con una sombra negra y este es en el de la paleta de Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Ahora para el otro ojo, yo sé que Coraline no lleva maquillaje así sombras, pero no quería que nada más se viera así como solo. Entonces de la misma paleta de Soft Glam tomé el color Burnt Orange y lo coloqué en el párpado. Después tomé la sombra Tempera y igual la puse ahí en el mismo ojo, obvio. Y no estoy usando corrector ni nada, nada más quiero que dé el efecto de que los ojos están un poquito más grandes. Entonces eso fue lo que hice. También tomé esa misma sombra y la coloqué en la parte de abajo del ojo donde tienes luego las ojeras para que dé más el efecto del ojo grande. Ahora regreso con la misma sombra primera que puse, Burnt Orange, debajo de la sombra Tempera para que dé el efecto de la ojera más grande. Y ahora con un lapicito más pequeño estoy tomando Cypress Ember de la misma paleta para hacer una nueva, no sé cómo se dice, Lash Line en español, para que se vean un poquito más grandes los ojos. Regresé con una de las pinturas blancas de la paleta de Mayron y la puse donde había puesto la sombra Tempera porque quería que diera más efecto blanco en la parte de abajo para hacer básicamente una línea nueva del ojo para que se vean más grandes los ojos. ¿Cuántas veces dije eso? Ahora tomé el Tattoo Liner de Kat Von D Beauty para hacer una línea más precisa, una nueva línea del ojo. Y después vamos a colocar Rimmel para preparar nuestras pestañas para las pestañas postizas que vamos a utilizar. Y en lo que se seca regresé al ojo y encima de Tempera agregué la sombra Soleil del Jackie Aina Palette de igual de Anastasia Beverly Hills. Ya aquí ya nada más estoy aplicando la pestaña postiza y esperando a que se seque porque ya saben cómo es eso. En lo que se seca la pestaña de arriba tomé las Dodo Lashes, estas pestañas las uso para las pestañas debajo y las corté en pedacitos y ya tú las vas colocando donde tú sientas que se vean mejor. Regresando a la paleta de Blush Trio para el rubor de Anastasia Beverly Hills, este igual es en el tono Cocktail Party y esta es la sombra Scorching. Es la que estoy tomando en toda mi cara básicamente. Esta vez no voy a colocar nada de contornos, de bronceados, nada de eso, nada más hacer el puro rubor y lo estoy poniendo en las partes altas del cachete pero obviamente estoy poniendo muchísimo. También lo estoy poniendo arriba en mi frente, en la nariz, donde quiera que yo sentía que era apropiado. Ahora la parte divertida, vamos a tapar el ojo, vamos a poner líquido, látex líquido con papel de baño y lo vamos a poner alrededor del ojo. Es importante proteger el ojo anteriormente de hacer esto, entonces vamos a aplicar un poco de vaselina alrededor del ojo para que no nos vaya a pasar nada, no vamos a perder pestañas ni nada. Ahora esto sí pues es un poco más complicado de explicar, básicamente tomo el papel de baño donde quiero que se quede, lo lleno del líquido látex y lo voy pegando alrededor del ojo y lo sigo haciendo hasta que tenga el diseño que quiero. En lo que eso se seca, regreso a mis labios y ahorita estoy aplicando un lápiz labial de más o menos del mismo tono de mis labios ya que Coraline pues no usa, que digamos, algún color muy fuerte en los labios ni nada. Solamente queremos hacer que los labios se vean un poquito más alargados y redondos y como parejos. Mis labios no son tan parejos, entonces es lo que intento hacer. Y encima de eso tomo otro lápiz labial, este es de líquido, también casi el mismo tono de mis labios y relleno otra vez. Para hacer las pequitas usé el mismo tono café que puse en las cejas y simplemente las estoy poniendo donde yo creo que se vean bien, unas más fuertes que otras. Con ese mismo café voy a hacer las puntadas en el mismo lado donde vamos a poner el botón, en ese lado de la boca. Estoy haciendo una línea un poquito como si fuera una sonrisita media y solamente la estoy conectando al labio. Si no sabes hacer estas puntaditas puedes buscar una foto de referencia y ya más o menos encuentras una imagen o algo que te agrade para que te quede igual. Pero pues simplemente yo las estoy haciendo. Ya después tomo mi Tattoo Liner de Cap-on-D y estoy haciendo las puntadas negras para que se diferencie entre la sonrisa y las puntadas que están ahí como si fuera el hilo. Y después las, ¿cómo se dice? Las pinzitas. Ahorita regreso con la sombra café que había tomado primero y voy a hacer básicamente como si fuera un poquito de sombra al lado de las puntadas negras que hice. Ya que dejamos secar un poquito mejor el líquido látex, regresamos con nuestra base que habíamos puesto en toda nuestra cara y vamos a colocarlo sobre el papel de baño que hemos pegado para que no se vea tan blanco y de más al tono de tu piel. Y pues obviamente en la parte donde habíamos puesto la sombra negra vamos a regresar con la pintura y con la sombra para que se tape completamente y no se vean por los huequitos del botón cuando lo vayas a poner. Ahora sí vamos a tomar ese botón y vamos a llenarlo de líquido látex por la parte de atrás y simplemente colócalo. Ahora sí que esta parte fue la que más me tardé, es nada más de ponerte el botón, poner más líquido látex, fijarte que no sea por los lados, poner más papel de baño, poner más líquido látex, dejar que se seque todo hasta que estés ya feliz con el resultado, que te guste cómo se ve al final y simplemente fue lo que más me tomó tiempo, como les digo, y necesitas tener mucha paciencia y tener cuidado de no aplicar producto encima de líquido látex que aún no se haya secado porque todo se embarre, así que en lo que esperamos a que eso se seque vamos a tomar nuestro chalequito contra la lluvia que tiene Coraline, nuestra Rain Coat, un poquito más del Max Prep and Prime y vamos a usar el Ambrose Highlighter para iluminar. Ahora ya que todo se secó en el botón, voy a pasar por una pintura negra y voy a pasar por los laditos, los lugarcitos en el botón donde me pasé con el maquillaje y con el líquido látex para que se vea completamente negro y pues un poquito más preciso. También lo pasé por todo el botón porque sentí que se veía como un poquito muy glossy, tenía como que mucho brillo el botón, entonces lo hice un poco más mate y ahorita ya me estoy colocando lo de la peluca y aquí ya está el resultado final, ya el costume completo, peluca, chamarrita, maquillaje, botoncito, ya todo listo. También regresé y puse un poquito de la sombra café alrededor del botón como para dar más el efecto de que se vea más real y ya simplemente pues ya se termina, ya estás lista para salir a pedir dulces, a ir a tu fiesta de Halloween o a salir a comprar comida en Walmart. Espero les haya gustado mucho este video, los veo en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!